esto es carísimo, hola Crispy Nation hoy estoy en Alemania más precisamente en Colonia y en estos momentos estoy aquí a la entrada de un supermercado donde vine a buscar chucherías y golosinas y cosas ricas alemanas que puedo probar y al mismo tiempo mostrarles qué tal es un supermercado alemán así que venga conmigo síganme, vamos aquí entramos al supermercado y lo primero que vemos la parte de frutas y verduras y cosas así, las manzanas, las peras, las uvas, las naranjas, acá está más papas y verduras y ensaladas y cosas, vean las fresas, vean la papaya, pedacita de papaya a 3 euros 29 un mango la pieza a 2 euros 99 este es el tamaño de un mango que vale 2 euros 99 es carísimo aquí tienen, vean el coco el coco un coco por 2,49 2,49 un coco un coco, un coco un coco vean que estos melones vienen empacados con plástico y con malla para que no se dañen o que, otros melones, más sandías, las piñas que llaman ananás y vale 1,99 nada más que más tienen pues luego la sección de frutas y verduras está en la parte de los panes eso está bien, aquí tienen productos congelados o productos frescos vemos que tienen yogures y más yogures más postres, más postres, ensaladas porque quiero comprar ensalada vemos que aquí tienen como platos ya preparados, salchicha con papas, pollo esto creo que es vegetariano puede ser algunos quesos y cosas así luego pasamos entonces, vean, pasamos a la parte de los cafés aquí llegamos a la parte de aseo personal aquí estamos en la parte de los sí, chips, snacks y chocolates esta me interesa entonces buscando qué chocolates típicos alemanes pueden haber no sé, estos no los conozco pero pues es chocolate con nueces es chocolate normal, creo que es algo básico aquí vemos algunas otras variaciones aquí se ve pura marca americana pero aquí este es el Chocokis dicen que por lo menos es famoso típico alemán va a llevar uno solo para probar a ver qué tal serán estos Chocokises ah, qué más chocolates puedo haber acá entonces más marcas uh, milcas milcas, milcas, milcas aunque, uh, tengo que decir que este supermercado está poco surtido todo lo que se han llevado entonces primero que se llaman lo más rico y queda lo que sobra lo que sobra son algunas milcas aunque no sé si sea algo exótico típico alemán que uno diga esto no se encuentra en ninguna otra parte del mundo entonces aquí vemos que hay más milcas aquí vemos que hay kinders que hay galletitas más galletas más galletas más galletas más galletas más galletas aquí llegamos a la parte de las gomitas también hay surtidos que faltan pero veamos aquí popcorn aquí hay unas gomitas bueno, diferentes sabores aquí hay unas que son ositos unas que son uh, pitufos pitufos, pitufos ay, yo quiero comer pitufos vamos a dar unos pitufos aparte de pitufos también uh estos son de licor los bombones y las golosinas con sabor de licor no voy a tojar mucho pero dicen que es muy típico alemán y holandés entonces bueno están en Alemania voy a probar una de estos para ver qué tal es vemos qué más hay acá aquí hay unos uy, aquí hay unos en forma de marrano hay unos marranitos de gomita aquí hay unos en forma de conejo ay, qué es esto uy, pero qué conejo más feo voy a probar a ver qué tal los conejos estas con yogur y los voy a llevar ay, tienen unos en forma de panda además de llevar estos pandas voy a ir a probar estos pandas qué más confites normal más confites sencillos y doritos más doritos papas no veo ningún sabor así súper exótico que uno diga que es típico alemán si hubiera una cosa ahora schnitz o algo así la pensaría pero por el momento estamos bien luego la parte de los de los dulces la parte de las cervezas y las gaseosas aquí vemos coca-cola y cosas así aquí hay jugos en cuanto a cervezas bueno, hay diferentes estas son estas danesas estas holandesas pero por qué si Alemania tienes sus propias cervezas ricas deberían darme cerveza alemana bueno, aquí hay más productos más aguas y más cosas así aquí hay cosas congeladas y además pop corn nueces ciruelas cosas así interesante aquí al frente hay la sección de vinos vamos a ver qué tal los vinos están acá una sección de vinos uy, la sección de licores fuertes que está bajo llave primero que para que nadie se robe una de esas botellas aquí está la parte de productos congelados helados y paletas había tortas congeladas uy, para que pero se ven ricas y aquí tenemos más verduras pescados y cosas de ese estilo me voy a tratar es una otra diferencia grande con Latinoamérica. Cuando las frutas aquí son carísimas, los quesos en sí no son tan caros. Aquí entonces tenemos pescados y tenemos alames. Aquí tenemos cosas ya preparadas para calentar. Aquí a este lado están las partes de enlatados, mucho enlatado también. Y aquí también vemos mantequillas y cosas así, y leches de chocolate. Entonces aquí tenemos entonces más los condimentos, la leche y cosas así de ese estilo. Aquí vamos viendo más yogures y más cosas así especiales. Y aquí más aceite de olivas y bueno, y cosas de ese estilo. Bueno, aquí lo que estoy viendo es como yogures, y aunque hay yogures con sabores como de mango, que quedan bien, con sabor a chocolate, a banano. Aquí veo uno con sabor a limón. Esa combinación suena rara, entonces voy a ir a probar el yogur de limón. Vamos a ver a qué sabe. Bueno, aquí en la parte de las gaseosas, pues encontramos Coca-Cola, encontramos Fanta, Coca-Cola Acero, cosas así, Fantas de naranja, que dice exótica, que dice que es de mango y granada y otras cosas. Pero la que me encontré y me llamó la atención es esta de aquí. Esto no lo he probado y dicen ahí en la tapa que es alemana desde 1973. Entonces esto, no sé qué es, cumplió 50 años y parece alemana. Entonces voy a probar esta gaseosa alemana. Crispy Nation, ya soy de regreso a mi hotel y aquí tengo las cosas que cumplí y que voy a probar. Entonces tengo esta gaseosa alemana, un jugo de arracacha, un yogur de limón, Choco Kiss, esto se ve un poco más bueno, gomitas de pitufos, gomitas de pandas, gomitas de licor, gomitas de marrano, gomitas de conejo y gomitas de yogur. Tengo mucho y muchas gomitas. Entonces vamos a probar todos estos productos alemanes. Vamos a empezar entonces por lo que se puede tomar. Empecemos por este yogur de limón. Sí, huele como a jugo de naranja, esos que vienen ya empaquetados como esto. Y un fondito de yogur. Vamos a ver, primero lo voy a tener listo. Y ahora vamos a probarlo a ver qué tal. No, no está tan mal. Es como yogur con un fondito de sabor cítrico. Pero no se siente como si fuera un limón fuerte. Está rico. Este paquete me gustó, me sorprendió. Pensé que la mezcla no, no daba. Y la verdad es que aguanta. A este le doy un 3.5 crispy de 5. Vamos por el jugo de arracacha. La verdad, la arracacha poco me gusta y el jugo creo que aún menos. Pero a probar a ese jugo de arracacha alemanes y bio son mejores. Vamos a ver qué tal este es. Y esto no tiene misterio. Este es arracacha y ya. La ponen a la licuadora y salió el jugo. No. No, salió a arracacha. Entonces, al que le gusta la arracacha, perfecto. Al que no le gusta, ¡Ugh! Para mi gusto personal y el sabor y la arracacha, es medio crispy de 5. Este, la verdad, no sé qué es. Mesomix. Algo alemán. Vamos a ver qué tal son. ¡Ah! ¡Ah! No sabía Coca-Cola. Es una siempre cola pura y dura, nada especial. Pero está bueno en cuanto a colas se refiere. Entonces a este le doy un 3.5 crispy. Digamos que 3.5 porque no es mejor que la Coca-Cola, pero tampoco está malo. Ok, vamos a empezar. Yo quiero empezar por los pitufos. Aquí hay uno de papá pitufo con el sombrerito rojo, de pitufo normal, con el sombrerito blanco, pitufina, con el pelo amarillo. ¡Ah! Ok. No me comí, está dura. El pegajoso en los dientes. ¡No! ¡No! ¡Jajaja! No le he puesto, es una pega en la boca. Yo pensé que iba a ser una gelatinosa. Voy a probar si el pitufo normal sabe diferente o no. No. Está bien lo mismo. Entonces el color del sombrerito es solo de bonito. El sabor no es nada especial. Es dulce. El pitufo pensé que eran más ricos. Bueno, de la caricatura como gargamelos quería comer tanto, pensé que iban a ser más gustosos. No es tan mal, pero no es el mejor comida que hay en el mundo. Entonces a este le doy un 3 crispy. Los dulces con sabor a licor no me gustan. Este no me entusiasma mucho, pero lo voy a probar. De todos modos, a ver qué tal nos da. Aquí no puede, a ver. No puede despegar. Ah, pero está pegada, está pegada, está pegada, está pegada, está tirita. No puede desenrollar esta bola. A ver qué tal. ¡No! ¡No! Ya así entran los aromas del licor y no es mi preferencia. Este, y a poquiticos, es pasable para mí. Una tira muy grande o un rollo entero en una sentada. No me lo como pues ni por el diablo. Este le doy un 2 crispy de 5. Hasta el momento las gomitas alemanas. ¡Vamos por los conejos! No es un conejo feo. Antes parece más ratón. A mí me dicen y yo digo que es un ratón en vez de un conejo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Se aplastan muy fácil cuando uno las muere. Entonces es como más y se pegan los dientes en vez de quedar más ñau, 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 ñau. El sabor azucarado en general. Sí, no sé. No es un dulce. Hay un hijo que diga ¡Ay, qué delicia dulce! Y no que es dulce por dulce. A estas conejos les doy un 3 crispies de 5. Voy por los pandas. Es el panda. Panda parece más bien un payaso con esa nariz roja. Y este negro es como de licor. Yo creo que no me gusta mucho el licor. Y los pandas son de licor. ¡Aaah! No. Y este color del panda aquí lo negrito es ahora licor. No me gusta mucho. Ahí pues esta parte blanca que hace que sea más atenuado. Pero no lo mejora. Además prefiero estos que son puros a estos. Estos como que alargan el suplicio. Les tenía más esperanza a lo que pensé que tenía el mejor potencial. A esto les doy un 1.5 crispies. Bueno, por lo próximo los marranitos. Los conejos no parecen conejos. Los pandas no parecen pandas. Pero el marrano sí parece marrano. ¡Mmm! ¡Mmm! Este sí está mejor. Pero mucho mejor. Un poco de sabor más a frutos rojos en vez de puro azúcar y ya. De todas las comitas que he probado y he probado ya cuatro paquetes en mi quinto. Este marranito es la que más me ha gustado. A esta le doy un cuatro crispies de cinco. Vamos por el último. Cosa de yogur. Vamos a ver qué tal los yogures. Voy a probar los cositos. ¡Ah! Ok. Estas son unos cositos así. En sí no es gomita y la verdad es que el sabor tampoco me mata. ¡No! No, 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 no. No es dulce con un sabor al final muy lejano remotamente aromatizado a medio chocursito. De diferentes colores todos eran lo mismo. Este tampoco me gustó. Este va a poner un 2.5 crispies pues por decir algo. Alemania me decepcionaste en gomitas. Aparte los marranos todas las demás son de mediocre para abajo. Ahora por último vamos a probar los chocoquises. Veamos. ¡Tadán! ¡Uh! Por lo menos están grandes. ¡No cabe el solo bocado! ¡Ay! ¡Lo aplasté! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso está rico! Aunque no es un malmelo muy esponjoso es un malmelo rico la galleta de abajo es una galleta como estilo waffle pero sin ser exactamente eso entonces le da un contraste rico aunque uno un par de segundos después de comer se siente enlustigante el azúcar sube hasta la garganta esto es mucho azúcar entonces esta a comer de a poquitos a este si le doy un cuatro crispies en general para los productos alemanes esto fue lo que me sorprendió y me gustó más que todas las cosas segundo mis marranitos y los choco kisses también muy recomendados el resto ¡Mmm! nada muy especial entonces bueno Alemania es más reputada por la cerveza que por su comida entonces hay una razón para eso y bueno quería probar díganme a ustedes que les pareció que quieren que pruebe nuevamente si ya han probado alguna de estas cosas cual ha sido su favorita denle like subscribe y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chao, chao Crispy Nation!